Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de Diplomacia Cultural que organiza la Cátedra de Diplomacia Cultural de la que soy director para el programa del Instituto Cervantes en su sede central. Y posteriormente creo Martín y Carmen que si hacemos tal vez una edición de todas estas sesiones acabará circulando por la red de centros del Cervantes. El ciclo empezó a mediados del mes de enero con una conferencia a cargo de Emilio Lamo de Espinosa que nos ilustró sobre el concepto de soft power, de poder blando o suave, sus contenidos, su historia y el lugar que España ocupa en el concierto internacional desde este punto de vista. La diplomacia cultural tal y como se practica hoy tiene ya una abundante experiencia acumulada pero hay poco consenso sobre sus fines y métodos. Todos aceptamos que la diplomacia cultural tiene una estrecha relación con el ejercicio de ese poder blando de las naciones, distinto del militar y del económico y forma parte de la diplomacia pública. Es decir, no va dirigida a los gobiernos o a las élites sino a una gran masa, a las audiencias culturales exteriores. En la segunda sesión los directivos de las cuatro grandes instituciones o departamentos que articulan la diplomacia cultural española en estos momentos, el Instituto Cervantes, AECID, Fundación Carolina y Acción Cultural Española nos dieron un estado de la cuestión y fijaron algunas prioridades. La mejora de la coordinación que ya está en marcha con el PACE 2, el aumento presupuestario muy necesario para poder hacer frente a los nuevos desafíos, la profesionalización de los responsables creando tal vez un currículum específico, la creación, cuestión a debatir, de una única red de centros, el impulso de una plataforma de coordinación con las diplomacias del español de otros países iberoamericanos. Esta, diríamos, fue un poco la radiografía que se puso sobre la mesa en la segunda sesión. La tercera sesión la dedicamos a diferentes modelos de diplomacia cultural dentro de lo que es el ámbito europeo y el ámbito eunique del que formamos parte. Los responsables del Instituto Francés, del British Council, del Goethe Institute y del Instituto Checo nos dieron más o menos cuáles son sus directrices y las diferencias, pudimos ver las diferencias que hay entre un modelo y otro. En la cuarta sesión vamos a abordar asuntos, diríamos, más de cocina. No es una cuestión de quiénes lo hacen o cuál es la filosofía para hacerlo, sino ciertamente de qué y cómo se hace la diplomacia cultural. Vamos a abordar los contenidos y programas de la diplomacia cultural española actual. Para ello contamos con cuatro ponentes de excelencia que realmente nos pueden dar esa imagen que queremos de lo que son la creación de contenidos, la selección de contenidos, la curadoría de determinados contenidos, los programas generales donde se insertan esos contenidos y cómo se lleva ese proceso de evaluación, de reactualización y de puesta al día en función de lo que son objetivos generales de la diplomacia española. Antes de eso, y sin ocupar más de tres minutos, sí me gustaría hacer un par de observaciones, dar dos o tres ideas que nos pueden ayudar a valorar después esta reflexión compartida sobre contenidos y programas. La premisa de la diplomacia cultural es que movilizando la cultura de una nación en el exterior se puede mejorar la imagen, se pueden mejorar la imagen y la reputación y crear contextos o realidades en las sociedades receptoras que favorecen o facilitan el trabajo de nuestro gobierno, de nuestras empresas, de nuestras universidades, de nuestras instituciones y en general de nuestros connacionales. Esta premisa creo que es importante mantenerla siempre clara. Al igual que la diplomacia pública, de la que de alguna manera forma parte, pues hay objetivos que algún experto ha definido, pensando en el siglo XXI, de esta manera. La diplomacia pública es importante aumentar la familiaridad con nuestro país, aumentar el aprecio de lo que es la vida, las instituciones y el conjunto de valores que conforman nuestra identidad, comprometer a la gente con esos valores e influir en su conducta. Ya decíamos, la diplomacia cultural lo hace fundamentalmente movilizando la cultura y lo hace no desde el gobierno exclusivamente, sino como un asunto abierto a otras instituciones nacionales, a industrias culturales, a industrias culturales, antes he citado las universidades, los gobiernos regionales, en nuestro caso autonómicos, en realidad a todo lo que es el gran contacto que se produce en estos momentos entre sociedades en las que desde las diásporas, las migraciones, las migraciones, los viajes, la comunicación global, el efecto de las nuevas tecnologías, crean, por así decirlo, un canal continuo o una multitud de canales continuos de comunicación. Esto es lo que también debe tener en cuenta la diplomacia cultural, sin ninguna duda. Y hay asuntos como el cambio climático, esas migraciones a las que me refería, el terrorismo, la lucha contra las desigualdades, que tienen ciertamente una naturaleza cultural y no afectan a una nación, nos afectan a todos. De manera que esa diplomacia cultural también debe tener en cuenta, o estaría bien que tuviera en cuenta, estos objetivos que son de naturaleza, por así decirlo, multilateral. Todo esto, decíamos, nos lleva a movilizar el tesoro de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de la creación. Si pensamos por un momento, y después nuestros ponentes nos lo van a dar con detalle, en todo lo que se moviliza con la diplomacia cultural española, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que es la mayor empresa de distribución de contenidos culturales y una de las mayores que se puede pensar, no solo a nivel nacional. Y lo hacemos además, estamos absolutamente obligados a hacerlo, en un contexto ampliado, en un contexto europeo y en un contexto iberoamericano. De manera que hay mucha tela que cortar y esa tela es la que yo invito a nuestros ponentes a que vayan, de alguna manera, explicándonosla. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a hacer una exposición de lo que hacen, de lo que es, digamos, su parcela de actividad concreta en este momento, desde diferentes instituciones y posiciones. Nos van a dar también su opinión, porque son personas que tienen una larga experiencia, con lo cual hay que aprovechar también no solo lo que hacen, sino todo lo que han hecho y el punto de vista que, de alguna manera, han ido acumulando con el tiempo. Una vez que hayan hecho estas exposiciones, yo tengo unas cuantas preguntas que formular. Estará bien que le demos una cierta espontaneidad al coloquio o al diálogo y me reservo dos o tres preguntas difíciles de contestar para el último tramo de la tarde. Muchísimas gracias. Y ahora, Elvira, por favor, voy a hacer una pequeña presentación de todos vosotros y tú, Elvira, si me permites, abres el camino. Gracias. Elvira Marco es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha cursado el programa de dirección general en IS Business School. Tiene una experiencia de más de 20 años en la dirección de proyectos culturales y de proyección exterior con instituciones nacionales e internacionales. De 2012 a 2018 ha sido directora general de Acción Cultural Española, impulsando la creación del Programa de Internacionalización de la Cultura Española, el PICE, que en cinco años ha puesto en contacto a más de 4.000 artistas y programadores. Ha sido la responsable de diseñar la programación cultural para grandes eventos internacionales como Foco Cultura España-Colombia 2018-2019. El año de España en Japón, también. España en la Exposición Universal de Milán de 2015. Y en la actualidad trabaja en el diseño del proyecto de España País Invitado de Honor de la Feria del Libro de Frankfurt 2021. Elvira tiene numerosas publicaciones, al menos cuatro libros he contado yo y muchos artículos donde trata casi como pionera, en muchos casos, el asunto de la diplomacia cultural en España. Camilo Vázquez es licenciado en Derecho, máster en Gestión Pública Directiva y máster en Políticas Internacionales. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1994. En 2001 fue destinado en la representación permanente de España ante la Unión Europea como consejero de Interior. En 2012 fue nombrado consejero de Educación en la Repera en Bruselas, donde estuvo hasta 2017. En la actualidad es subdirector general de Cooperación y Promoción Internacional de Cultura. Coordina el Año Europeo del Patrimonio Cultural, o coordinó en 2018, y ostenta, o ejerce, la Secretaría de la Comisión Nacional Conmemorativa del Quinto Centenario y la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Es vocal del Consejo de Administración de Acción Cultural Española, miembro del Consejo Full Red España y patrono de la Spain USA Foundation. Inmaculada Ballesteros es doctora con mención de doctor europeo en Historia del Arte. ¿Es Historia del Arte European Diploma? Es otra cosa. Project Management, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí, es que son muchas cosas. Bueno, es European Diploma in Cultural Project Management y máster en Derecho de la Unión Europea. Tiene una larga experiencia en el sector cultural, desarrollado en países como España, Italia, Perú, Guatemala y Nicaragua. Es consultora en cooperación cultural, ha llevado a cabo proyectos para instituciones culturales, universidades y organismos públicos y privados. Ha dirigido el Centro Cultural de España en Guatemala y en Nicaragua y es directora en este momento del Observatorio de la Cultura de la Fundación Alternativas. Elena Villardey es valenciana, estudió en la Universidad de Valencia una licenciatura de Filología y Literatura. Estudió en Cine Salamanca. Estuvo vinculada a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana durante un tiempo, unos cuantos años. Desde el 90 hasta el 98. Ocho años en distintos departamentos y acabó allí como responsable del Departamento de Recuperación y de Relaciones Internacionales de la Filmoteca. Nos hablamos así porque compartimos bastantes años de aquellos. Él era director cuando yo empecé a trabajar en la Filmoteca. Él era director de la Filmoteca. Entonces, bien, y después de todo esto pues llegó a la Secretaría Técnica de Ibermedia donde ha desarrollado una larga labor con mucho éxito, todo hay que decirlo, para promover no solo la coproducción sino también la reaparición, por así decirlo, de las cinematografías de los cines en determinados países que en un momento determinado dejaron de tener el fondo, la ley y el sistema de protección que ahora tienen. Bien, muchas gracias. Bueno, Elvira, cuando quieras, por favor. Muy bien, muchas gracias, Joan. ¿Hablo desde aquí? No, me has dicho… ¿Estás más cómoda allí? Pues sí, te voy a pedir un boli. Claro, cómo no. Que me he venido sin boli y yo sin un boli en la mano estoy fatal. Bueno, pues nada. El título de la sesión que me dijo Joan era, aparte que has dicho que vamos a entrar en cocina, Diplomacia Cultural Innovadora, ¿no? Entonces yo me hacía la reflexión en mi casa de, bueno, pues que hoy el adjetivo innovador como que es lo más deseado por todo el mundo, ¿no? Todo tiene que ser innovador, las empresas son innovadoras, la política es innovadora y hoy no vamos a hablar de política, pero bueno, todo es innovador. Entonces sí es cierto que la cultura tiene ese elemento innovador por encima de todos, porque la cultura es creatividad, la cultura es experiencias nuevas, la cultura es el uso de las tecnologías punta y bueno, pues creo que tiene una buena posición también para innovar en este campo de la diplomacia cultural que a veces suena un poquito como antiguo, ¿no? Puede sonar. Es cierto que estamos en un contexto, como tú decías, mucho más complejo, ¿no? Pues hay muchísimos más actores, no solo estamos los europeos y Estados Unidos, bueno, pues intentando exportar nuestra cultura y crear influencia, sino que hay muchísimos otros actores que ahora tienen mucho más interés y mucho más dinero que nosotros, ¿no? Yo he estado en proyectos como la Expo Internacional de Kazajistán, bueno, pues me he encontrado con una potencia como es Kazajistán, que tiene gas, que tiene muchísimo dinero y que tiene muchísimas ganas de exportar su cultura al mundo, ¿no? O sea, que estamos en un contexto donde hay muchos más protagonistas y donde el abanico es mucho más amplio, ¿no? Los neozelandeses están ahí con el Señor de los Anillos y han sido pues una marca cultural que han tenido hasta un ministerio, ¿no? Del Señor de los Anillos, bueno, pues por supuesto Rusia, por supuesto China, Emiratos, ¿no? Que ahora tiene tantísimo dinero y que va a hacer una expo el año que viene, ¿no? El Expo Dubai 2020, ¿no? Por un lado, este contexto de muchísimas más actores y por otro lado, pues evidentemente con Internet ya sabemos todos que las relaciones entre las personas y las sociedades se han transformado, ¿no? Es decir, que recibimos millones de inputs y estamos al tanto de todo y al mismo tiempo no estamos al tanto de nada ni nos enteramos de nada. Es decir, que es mucho más complicado tener un impacto en una audiencia, ¿no? No es como, pues no sé, como hace 20 años a lo mejor desembarcabas con Velázquez en Rusia, imagínate si lo hubiéramos hecho, pues está claro que vas a estar en todos los lados. Hoy en día estás compitiendo fundamentalmente con nuestro teléfono móvil, estás compitiendo con el cine, con todo tipo de festivales, con públicos muy diversos, con audiencias más jóvenes que les interesa más lo tecnológico, con público más de cultura tradicional, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la diplomacia cultural va un poquito intentando adaptarse a todos estos factores y también intentar, como tú decías, crear relación y tener influencia, ¿no? Porque es cierto que este concepto tan manido, ¿no?, del soft power, que es una forma diferente de ejercer el poder, pero es cierto que puede tener mucho impacto, incluso más impacto, ¿no? Yo recordaba ahora, mientras hablabas, yo empecé trabajando en las grandes conmemoraciones, en los centenarios, en el centenario de Felipe II y Carlos V, que ahora parece ya como la prehistoria directamente, ¿no? Y entonces por el aniversario de Carlos V hicimos una inauguración de una gran exposición que se hizo en Toledo, Carolus, donde vinieron todos los jefes de Estado de los territorios carolinos, que eran, pues, un montón, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue un evento muy complejo de organizar, donde vinieron reyes, presidentes, primeros ministros, etcétera, y luego, pues, me dijeron que había sido la mayor cumbre política que había habido en España, aparte de una reunión de la OTAN que se había hecho, pues, años atrás, con lo cual, bueno, pues, te quedas pensando cómo con una exposición has juntado a un montón de mandatarios que si te planteas juntarlos para una cumbre más política, pues, quizás sea muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, podemos tener influencia, pero ¿cómo lograrlo, no? En estas sesiones seguro que habéis estado hablando, pues, de la cantidad de actores que en España ejercen la diplomacia cultural, ¿no? Por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Cultura, por supuesto, el Instituto Cervantes, con todas sus sedes en exterior, nuestras embajadas, a nivel más micro, de pequeños programas, y también a nivel más macro desde los programas que se diseñan desde aquí, por ejemplo, desde la sede del Instituto Cervantes o agencias de cultura como la que yo he dirigido durante seis años, ¿no? Acción Cultural Española. Pero también cuando estás fuera y estás programando eventos fuera, te das cuenta que las comunidades autónomas, evidentemente, tienen sus propios programas, los ayuntamientos tienen sus propios programas, y también muchas instituciones culturales son grandes embajadores. Es un concepto un poco manido, pero desde luego el Museo del Prado, pues, va cada dos años a Japón, pues, es un gran elemento de diplomacia cultural. El MACBA ha inaugurado una gran exposición en Emiratos, también es otra herramienta de diplomacia cultural. O Sorolla, que ahora está en Londres, ¿no? En la National Gallery. A veces son las instituciones culturales las que tiran de las propias instituciones encargadas de la diplomacia cultural, ¿no? Porque, pues, en esa inauguración de Sorolla, pues, estuvo la reina Leticia, estuvo el príncipe Carlos, a partir de ahí, pues, la embajada ha desarrollado un programa, el Instituto Cervantes está implicado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reflexionaba un poco cómo han ido evolucionando las herramientas de diplomacia cultural, desde las más unilaterales, ¿no? Las más tradicionales, ¿no? Pues, cómo puede ser la oferta sede, ¿no? La oferta que puede hacer aquí el Instituto Cervantes a sus centros, de cosas que se pueden hacer, de cosas que se pueden programar, con las que pueden contar con financiación de la sede, o la oferta sede que pueda hacer a ECID y que conocen, pues, mis compañeras de mesa que trabajan o van a trabajar en la ECID, ¿no? Propuestas que vienen ya, digamos, enlatadas, preseleccionadas y que tú, pues, ofreces en el país y ves a ver dónde puede ser tu partner más adecuado, ¿no? Esta podría ser la manera más tradicional de diplomacia cultural que tienen todos los países y que, naturalmente, existe y seguirá existiendo porque siempre tendremos por una visita oficial donde haya que hacer algo o una conmemoración o algo muy señalado que es difícil de encajar en una cosa más de intercambio con otro país, ¿no? Luego tenemos, pues, efectivamente los intercambios culturales, ¿no? Y ahí, como tú contabas, pues, yo he trabajado en varios de estos proyectos como son los años, ¿no? Los años de España en China, el año de España en Japón, el año de España en Rusia y es un mecanismo que, digamos, que quiere superar un poco esta oferta tan unilateral y poner de acuerdo a los dos países para hacer algo que les encaje a los dos, ¿no? Que tenga un sentido, que tenga interés para instituciones culturales del otro país y que tenga también para nuestras instituciones culturales, ¿no? En este caso es muy importante el tema de la bilateralidad. Yo, cuando he trabajado en años de España, por ejemplo, cuando trabajé en el año de España en China, pues, China estaba en un momento en el que todo el mundo quería hacer su año cultural allí y era muy difícil conseguir que los chinos se involucraran en España, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues, no fue verdaderamente un año cruzado, sino que fue más un año de España allí con alguna programación en España, ¿no? Quien tiene muy logrado el mecanismo de estos años cruzados y de estos años culturales es el Instituto Francés. En Francia se planifica, pues, con dos años de antelación este tipo de intercambios. Por ejemplo, yo cuando estuve con ellos, pues, hace un año ya sabían que iban a ser Rumanía este año, Israel, el año que viene. Y consiguen también que el país donde van tenga un interés importante por mostrar su cultura en Francia, ¿no? Y entonces consiguen que las instituciones de ambos países, los museos, los teatros, etcétera, participen y, bueno, pues, haya una programación muy de calidad, ¿no? Además, te soluciona un tema importante como es la disponibilidad de los espacios. Todos los que trabajamos en diplomacia cultural y, de repente, recibimos el encargo de hacer una actividad en un país, sabemos lo complicado que es, pues, encontrar un museo adecuado. No solo ya que tenga las condiciones, que tenga las fechas, que tenga el interés para la otra parte, que tenga alguna de financiación, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del año de España en Japón, que es un programa que me tocó muy de cerca en el año 2013, pues, ahí decidimos, primero, bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores logró esa bilateralidad, es decir, que hubiera un año de Japón en España, que también era muy, muy importante, y luego nos planteamos cómo hacer un programa diferente, es decir, Japón es un país donde la cultura española es muy conocida, donde el Museo del Prado va sistemáticamente, donde nuestras compañías nacionales actúan, nuestros artistas, etcétera, ¿no? Y, entonces, ahí nos planteamos hacer un proyecto más, demostrar la cultura más contemporánea española, más centrado en el diseño, más en promover a los creadores jóvenes, hablar de videojuegos, de gastronomía, o sea, salirnos un poquito del clásico, pues, flamenco, o, de hecho, nos propusimos no hacer flamenco en el año de España en Japón, porque ya hay muchísimo flamenco, y hacer algo un poco diferente, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que conseguimos un resultado razonable y me parecía un ejemplo como de propuesta un poquito más innovadora, ¿no?, de salirte del clásico esquema de año cultural. Y de este intercambio, pues, el tercer formato que yo veo que es a donde está tirando la diplomacia cultural es a intentar implicar tanto a los creadores como a los programadores extranjeros, ¿no? Por eso, pues, muchos países tienen un programa de visitantes, cada vez muchos más institutos culturales tienen su programa de visitantes que mueve a programadores por todo el mundo, y por eso yo traía aquí mi experiencia con el programa PICE, ¿no?, el programa de internacionalización de la cultura española que creamos en el año 2013 y que, como decías, pues, ya el año pasado había puesto en contacto a 400 artistas y programadores, ¿no? Entonces, aquí la parte innovadora del PICE es que es el mecanismo de selección de los artistas españoles, es decir, son los propios programadores extranjeros quienes seleccionan a nuestros creadores, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la idea es tener que haya un verdadero interés por tus artistas y para eso también les pides que haya una cofinanciación, un 50% de cofinanciación en la participación de esos artistas en sus eventos, ¿no? Entonces, bueno, pues, con esas dos cosas intentar que la oferta se ajuste lo más posible al interés que pueda haber en extranjero y al mismo tiempo con el programa Visitantes dar a conocer mejor lo que está pasando en España, ¿no? O sea, dar a conocer esos artistas que quizá están ya con una carrera consolidada en España pero que les falta dar ese salto internacional y que en estos años donde también en España había poca oferta para trabajar en España, para actuar en España, pues, era un buen momento para abrirles puertas fuera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, un programa que funcionó bien y que creo que un efecto que no buscábamos pero que fue interesante fue que ayudó a muchos festivales españoles a hacer sus propios programas de internacionalización, ¿no? Porque a la hora de pedir estas ayudas, pues, tenían que plantear qué tipo de programador podemos traer, qué le vamos a contar al programador porque no vamos a traer a una persona de fuera y no enseñarle nada porque la quemas y no va a volver nunca más, ¿no? Bueno, pues, esto ayudó también a que muchos festivales se lanzaran a acoger a este tipo de programadores. También quería hacer una referencia pequeñita a que los grandes eventos tipo Expo, que he mencionado al principio, Juegos Olímpicos y Bienales y demás, son un elemento muy tradicional de diplomacia cultural pero, sin embargo, están muy en auge. Es decir, que las Expos, que es un tema que todo el mundo piensa que debería estar enterrado porque al fin y al cabo es mostrar innovación y cultura con un gran despliegue de pabellones, etcétera, cosa a lo que podemos acceder muy fácilmente por Internet, pues, sin embargo, siguen siendo un evento en el que cada vez hay más candidaturas, ¿no? Hay candidaturas de países, como os digo, pues, Kazajistán o Emiratos que tienen ganas de mostrarse al mundo pero también hay candidaturas de países como París, que quería coger una Expo y que al final no lo va a hacer porque va a coger unos Juegos Olímpicos. Otro formato que parece, pues, también muy en desuso, ¿no? Que cada vez es más complicado que la gente vaya a los estadios, lo que se ventilan son los derechos de televisión y, sin embargo, pues, ahí tenemos a París en 2024, me parece ser, me parece, y a Atlanta en 2028 que repiten con estos grandes eventos que son un poco el esquema muy tradicional de diplomacia cultural y, como lo son también las bienales, que, pues, lejos de desaparecer, cada vez hay más bienales de arte, ¿no? Y me meto en mi proyecto de ahora porque, como no sé lo que he hablado y luego ya me preguntas. Entonces, bueno, yo quería contaros que ahora, efectivamente, estoy trabajando en el diseño del proyecto de España, País Invitado de Honor, en la Feria del Libro de Frankfurt 2021, que es un título larguísimo, pero, bueno, se trata de, bueno, pues, de una Feria del Libro que, al final, es un esquema muy tradicional de venta de derechos, de un espacio muy para profesionales, para comprar y vender y que, sin embargo, yo creo que ha sabido muy bien innovar en el formato, ¿no? Porque fue Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante del mundo, en ella se venden el 80% de los contratos anuales de derecho de autor. Hace 30 años creó esta figura de País Invitado de Honor, una figura que hoy en día nos es mucho más familiar porque la tienen muchísimas ferias, la tiene la Phil de Guadalajara, que fue en Madrid el año pasado, la tiene Buenos Aires, que ha sido Barcelona este año, Bogotá, en fin, que estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero no era así en el pasado, ¿no? Y entonces, a partir de un esquema de feria muy comercial, ellos diseñaron este programa de País Invitado de Honor y, con ello, pues, lo han transformado en un gran instrumento de diplomacia cultural para los países, porque, digamos que el invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt tiene mucho impacto en toda Alemania, es decir, que, al contrario de lo que podría parecer, la prensa y la opinión pública sigue bastante quién es, cosa que aquí, pues, evidentemente, no sabemos que este año es Noruega el País Invitado de Honor en Frankfurt. Pero, bueno, en Alemania, en general, lo saben los editores y el sector cultural, ¿no? Es un evento que requiere planificación, a pesar de que se trata de una feria que dura cinco días, tres días para profesionales y dos para el público general, pero que tiene, digamos, que tres vertientes. Por un lado, la evidente económica de venta de derechos, de apoyar a nuestros editores a que se traduzcan el máximo de títulos de autores españoles posibles, autores españoles en todas las lenguas y también autores latinoamericanos residentes en España. Por otro lado, se espera que el País Invitado de Honor desarrolle una programación cultural, con lo cual estamos hablando de una especie de año de cultura española en Alemania que va a extenderse por la ciudad de Frankfurt, pero que también lo normal y nuestro objetivo es que vaya más allá de Frankfurt y vaya a otras ciudades alemanas. Y, por otro lado, también tiene una dimensión política importante porque, al final, bueno, pues, la feria tiene siempre una ceremonia de apertura muy formal, donde se espera una alta representación del País Invitado de Honor. Por ejemplo, en el caso de Noruega, pues, van los reyes de Noruega. Pues, en España se espera que sea un año de visitas oficiales de distinto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo esto se combina en un evento que dura cinco días. Una expo, para que os hagáis una idea, dura seis meses, que no está mal, pero esto dura cinco días, con lo cual exige verdaderamente que lo que planifiques lo programes bien, porque no vas a tener ningún margen para corregir. Y, previamente, de todos los países se espera que desarrollen una estrategia de apoyo a la traducción literaria de nuestros escritores, ¿no? Para ello tenemos las ayudas del ministro de Cultura y también unas ayudas que esperamos poder lanzar para potenciar la traducción de nuestros autores. Para que os hagáis una idea, en España uno de cada cinco libros que leemos es traducido. O sea, que somos grandes consumidores de cultura extranjera, estamos muy abiertos a literatura extranjera, lo cual me parece fantástico. No es así, por ejemplo, en los países anglosajones, que solo un 3% de sus libros, de cualquier tipo, son traducidos, de cualquier país. O sea, que verdaderamente es un sector muy cerrado de consumo literario al que esperamos llegar también, de alguna manera, con Frankfurt, ¿no? Y en Alemania, pues España es el séptimo país en literatura traducida. Por delante tenemos, como casi todos los países, el inglés, que es el 60% de los libros que se traducen son en inglés, pero también tenemos Francia, Italia, Japón, China, bueno, pues hasta llegar al séptimo. Como solo hay cada año, 143, bueno, en el último año que tenemos datos, 143 libros se tradujeron al alemán. Con lo cual, bueno, pues creo que tenemos mucho margen de mejora y tiempo para poderlo planificar, ¿no? Y contamos, pues, con una estructura en Alemania muy privilegiada que no tiene muchos países. Tenemos un Instituto Cervantes en Frankfurt, pero también tenemos en cuatro ciudades más, ¿no? En Berlín, en Múnich, en Bremen y en Hamburgo. En Hamburgo tenemos oficina del ISEX en Dusseldorf, Consejería Cultural con nuestra embajada en Berlín, tenemos oficinas en Turespaña y también es un proyecto de participación público-privada porque tenemos un sector editorial que es puntero dentro del sector cultural y que es exportador creciente de libros con el cual también estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el horizonte que nos planteamos para 2021. Yo estaba leyendo un informe sobre la circulación de las traducciones, de los autores en el mundo de la traducción editorial y estaban evaluando mecanismos de apoyo a la traducción y me quedé con una frase que utilizan y que creo que sirve para todo, que decía sobre los mecanismos de traducción. Tener mucho dinero para distribuir, para repartir, no es una garantía de éxito. Esto es una combinación, o sea, la garantía de éxito puede ser una combinación entre flexibilidad y duración de los programas que creo que se aplica perfectamente a la diplomacia pública. Con una adaptación presupuestaria suficiente se puede lograr un resultado exitoso. Así que bueno, a mí me quedo. Camilo, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, Joan, por tu invitación a participar en este encuentro. El planteamiento que me ha dicho Joan era de hacer una intervención evidentemente práctica. Entonces, bajo el ámbito de trabajo en el cual desarrollo mi actividad profesional, os iba a contar cómo se desarrolla en la práctica la diplomacia cultural en el contexto del Ministerio de Cultura y Deporte. La Subdirección General de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura se enmarca dentro de la Dirección General de Industrias Culturales y de Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta Dirección General es una Dirección General eminentemente transversal y tiene cuatro áreas de trabajo, industrias culturales y mecenazgo, tiene propiedad intelectual, cooperación con comunidades autónomas y cooperación internacional. En este esquema desarrollamos la actividad en el ámbito del área internacional en cuatro áreas diferenciadas, coordinación, cooperación y promoción. Dentro de la coordinación tenemos una coordinación interna y una coordinación externa. Toda la acción internacional que desarrollamos en el contexto del Ministerio de Cultura y Deporte está siempre bajo la estrecha coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es quien tiene la responsabilidad última en la dirección de la acción exterior del Estado en nuestro país. La coordinación interna, al ser una unidad transversal, buscamos la unidad de acción dentro del Ministerio de Cultura y Deporte. Como sabéis, hay distintas unidades, centros directivos, que tienen una personalidad propia y tienen una agenda internacional propia. Estoy hablando del ICA, por ejemplo, de INAEM, de Danza y Teatro, de Bellas Artes, unidades con un desarrollo de su área competencial propio y con una agenda internacional propia. Desde nuestra subdirección de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura, lo que pretendemos es buscar la coordinación general, tratando de establecer una línea de acción, una línea de coordinación general de la actuación del Ministerio en el exterior. En ese sentido, también tenemos muy presente todo lo que es la agenda internacional del ministro a la hora de trabajar o de desarrollar su acción en el exterior, a través de viajes de carácter bilateral o multilateral. Esa coordinación interna la hacemos con reuniones periódicas, con distintos centros directivos y con una serie de elementos que nos habilitan al desarrollo de esta coordinación interna, a través de una agenda mensual periódica, donde vamos volcando el conjunto de actividades que se desarrollan en un calendario temporal y también una serie de pautas de acción que desarrollamos en reuniones internas dentro del ministerio. La coordinación externa también la desarrollamos, en estrecha coordinación, como he dicho, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, las unidades políticas, la Dirección General de Políticas y también la EZIR, que lleva la dirección de gestión de la actuación de cultura en el exterior, en el contexto del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también con organizaciones tan importantes, instituciones tan importantes como el Instituto Cervantes o Acción Cultural Española. Tenemos reuniones mensuales, donde ponemos en común las agendas que desarrollan estos distintos centros directivos y ponemos en común el desarrollo de acciones que pueden, buscando la sinergia, que pueden ponerse en común y pueden ponerse en el desarrollo de nuestra actividad. El segundo gran capítulo sería el capítulo de la cooperación, cooperación que puede desarrollarse en un contexto bilateral o en un contexto multilateral. En el contexto bilateral tenemos un instrumento que se ha reactivado en el último año, que es el Plan de Acción Cultural en el Exterior, que se acordó en el año 2009 por los ministros entonces de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y del Ministerio de Cultura, la ministra Ángeles González Sinde, y en el cual se establecía un esquema de colaboración permanente entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, para la identificación de prioridades políticas en las distintas áreas relacionadas con el Ministerio de Cultura. Es un mecanismo en el cual se identifican países prioritarios por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y acciones prioritarios por parte del Ministerio de Cultura. Hemos identificado en este año 19, que es donde hemos reactivado este Plan de Acción Cultural en el Exterior, nueve países de las distintas áreas geográficas, de Europa, África, Asia y América, y una serie de áreas específicas en el ámbito de la cultura, que puede ser patrimonio cultural, cine, teatro, libro, etc. Y en ese contexto identificamos países donde vamos a priorizar la acción cultural en el exterior y vamos a priorizar áreas temáticas donde va a haber un mayor esfuerzo, un mayor impulso de la acción cultural en el exterior. A los consejeros culturales, que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y que trabajan en las distintas embajadas, les facilita el trabajo en el sentido que identifican áreas concretas y elementos concretos para poner en marcha la actuación de cultura en el exterior. En el ámbito multilateral, evidentemente, el planteamiento que hacemos es la máxima presencia y la máxima participación activa en los distintos órganos multilaterales. Unión Europea, en primer lugar, pero también Consejo de Europa y UNESCO, en Naciones Unidas y su sede de UNESCO en París. También otros ámbitos internacionales de carácter multilateral, como puede ser el ámbito iberoamericano, con la Secretaría General Iberoamericana y las cumbres iberoamericanas que se celebran cada dos años. En este sentido, en el contexto de la Unión Europea, el planteamiento que siempre buscamos es la máxima presencia y participación activa. La semana pasada hubo el Consejo de Ministros de Cultura, en el cual se desarrolló una serie de temas de interés por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, vinculados al fomento de las coproducciones en el ámbito audiovisual, el fomento de la participación de los jóvenes creadores y su implicación en el contexto de la acción profesional de la cultura. Y hubo un debate político sobre las fake news y las posibilidades de poner en marcha medidas preventivas para evitar la acción de las fake news en el contexto del diálogo público. Y también, finalmente, hubo un debate sobre la cultura digital o cómo iban a influir las nuevas tecnologías en el desarrollo de la cultura en los próximos años. En el contexto de UNESCO, el elemento más destacado es el seguimiento de las convenciones de Naciones Unidas vinculadas al patrimonio mundial, material o inmaterial, y en el Consejo de Europa también. Estamos con el seguimiento de las convenciones. Acabamos de firmar recientemente, en diciembre del año pasado, una convención sobre el valor del patrimonio cultural en la sociedad, la llamada Convención de Faro, del año 2005, y estamos ahora en proceso de ratificación. En el contexto iberoamericano también tenemos una presencia activa, tanto en el seguimiento y la puesta, digamos, en la participación activa en los trabajos de las cumbres iberoamericanas, y también el desarrollo de las actividades que desarrolla la OEI en el contexto iberoamericano. En cuanto a la promoción, tenemos como varios capítulos en los cuales desarrollar nuestra actividad. En primer lugar, la promoción de la cultura española en el exterior. Tenemos como dos grandes buques insignia, dos grandes contenedores culturales en los cuales desarrollamos un desembarco cultural de gran potencia. Uno es en Portugal y otro es en Marruecos. Desde el año 2009, cada dos años, en años impares, desarrollamos un conjunto de actividades vinculadas al fomento de la cultura española en Portugal. Vamos a inaugurar ahora, este año 2019, la sexta edición, el 18 de junio, con la presencia del ministro de Cultura de España, la ministra de Cultura de Portugal, en la cual también se va a hacer entrega del premio Luso Español a Marisa, la cantante de fado portuguesa. Y en este, durante estos seis meses, se va a desarrollar un conjunto de actividades, en torno a unas 150 actividades, en más de 20 ciudades portuguesas, de artistas, creadores, y personas vinculadas a la cultura española. Con un planteamiento absolutamente multidisciplinar, porque queremos que haya la máxima manifestación de la cultura española en todas sus vertientes culturales y artísticas. El mismo modelo lo hemos trasladado también a Marruecos, con la puesta en marcha del programa Ibisaz, que también es un gran contenido cultural, que empezó en su primera edición en el 2016. Hemos hecho la segunda edición el año pasado, 2018, y ya estamos preparando la del 2020, con un planteamiento muy similar. Un gran número de actividades de cultura española, de fomento a la cultura española, en estrecha colaboración con el Instituto Cervantes, con Acción Cultural Española, con la Embajada de España en Rabat, y con un planteamiento también absolutamente multidisciplinar. Un segundo elemento de promoción internacional de la cultura es la gestión de las becas de gestión cultural, que llevamos desde nuestra subdirección general, ya las conocéis algunos de vosotros, las becas Culturex, de fomento, digamos, de una formación complementaria de gestores culturales en centros de excelencia en el exterior, las becas Hispanex, para el fomento de los trabajos de hispanistas fuera de nuestras fronteras, las becas Iberex, para gestores iberoamericanos que vengan a España a desarrollar su actividad, y las becas Fulbright, que, como sabéis, es el desarrollo de una formación complementaria en Estados Unidos. Y el cuarto capítulo vinculado a la promoción sería el vinculado a los acontecimientos de excepcional interés público, en el cual también nos corresponde en nuestra subdirección general, que en este caso concreto es el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano. Se cumple ahora en el 10 de agosto de los 500 años de la salida de la expedición, que tres años después, el 6 de septiembre en Sanlúcar y el 8 de septiembre de 1522 entonces en Sevilla, pues dio finalmente la vuelta al mundo. Es un paquete de actividades muy importante, donde ya hay más de 200 actividades vinculadas a la conmemoración. Queremos que sea una fiesta, queremos que sea una celebración en la cual esté implicado todo el mundo, que estén las instituciones públicas, la sociedad civil, universidades, entidades privadas, que participen de una forma activa en el fomento, en la celebración, en la conmemoración de esta efeméride, que usaremos que es de gran trascendencia. Y esa actividad también la desarrollamos en esta subdirección general, en el contexto de la promoción internacional de la cultura. Este sería, a grandes rasgos, y brevemente, para que no coger mucho tiempo, cuáles serían, digamos, las acciones que desarrollamos en el contexto del Ministerio de Cultura y Deporte en los tres capítulos de coordinación, cooperación y promoción. Y para finalizar, quería, a modo de conclusión, plantear tres elementos que pueden considerarse como desafíos para el futuro. Uno es la coordinación entre cultura y exteriores, o cómo podemos buscar la mejor sinergia para que la acción cultural en exterior sea desarrollada de la mejor forma posible en el ámbito exterior, por parte de los ministerios de asuntos exteriores y por los servicios de acción exterior de nuestro país. Otro desafío que queremos plantear para el futuro es la sinergia entre el paternariado público y privado, teniendo en cuenta que las posibilidades de financiación de la acción cultural en exterior, cada vez son más caras. Ha puesto algunos ejemplos, Elvira, en torno a la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura en el exterior y la necesidad de buscar la mejor colaboración posible entre el ámbito público y el ámbito privado para llevar a cabo ese tipo de actividades. Pongo un ejemplo, trasladar a Japón unos cuadros de Verácez, por ejemplo, todo lo que es el transporte, el seguro y el desarrollo de esa actividad es una inversión de gran calado y, sin embargo, es un elemento muy importante a la hora de desarrollar la acción exterior y la diplomacia cultural en el exterior. Y el tercer elemento que consideramos que puede ser importante de cara al futuro es la identificación de una herramienta que consideramos que es muy útil, que son las cuentas satélite de cultura. Es una herramienta que supone también la visibilización de la acción cultural en el contexto de un país, tanto a nivel interno como a nivel exterior. La posibilidad de establecer esta herramienta que posibilita la visibilización de la acción cultural y su referenciación a la economía, al PIB de una economía nacional. Para ver realmente la potencia de fútbol que tiene la cultura, que a veces pensamos que no es, que es algo como etéreo y algo que no tiene mucha trascendencia y, sin embargo, genera un desarrollo económico y una potencia de creación de puestos de trabajo muy importantes y que tenemos que proteger y defender. Es una herramienta que consideramos que puede ser muy útil de cara a poner de manifiesto la acción de un Estado en el ámbito de la cultura, tanto a nivel interno como a nivel externo. Este sería, grandes rasgos, un poco el planteamiento general de esta subdirección y el planteamiento de lo que es efectos prácticos de la diplomacia cultural del Ministerio de Cultura y Deporte en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Inmaculada, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Joan, por la invitación y a Martín por abrirnos la puerta otra vez de este maravilloso espacio. Y gracias a los compañeros de mesa esta tarde porque yo estoy aprendiendo mucho de ellos y toda la experiencia y estoy cada vez más convencida de la potencia que tiene España como potencia cultural en el mundo, que la hemos defendido siempre y que, bueno, creo que está quedando constancia desde aquí. Yo me había preparado algunas líneas así cortas a modo de guión para contaros un poco cuál ha sido mi experiencia desde el terreno, desde un centro cultural de la ECID, qué es eso, qué es un centro cultural de la ECID, cómo se articula todo esto que se ha venido contando aquí hoy. Y también quería contaros, por supuesto, lo que estoy haciendo ahora en el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Pero antes quiero un poquito contextualizar de alguna manera la cuestión de la diplomacia cultural, de qué manera muchas veces nos peleamos, tanto los profesionales de la cultura, los que trabajamos o hemos trabajado en algún momento en acción cultural exterior, por defender la potencia de la cultura como herramienta de interlocución con los otros países. Y no solamente con los países, sino sobre todo con las sociedades de los otros países con los que queremos intercambiarnos y con los que queremos llegar a acercarnos de alguna manera. Y esto en el ámbito iberoamericano definitivamente es claro y fundamental. Se ha hablado aquí también antes de una cuestión muy interesante en cuanto a la arquitectura institucional de nuestro país en materia de diplomacia cultural que tiene que ver con las competencias que desempeñan en tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio de Cultura. Y este ha sido un debate que hace unos años también fue muy polémico. No sé si recordáis que un ministro de Cultura intentó defender las competencias para su ministerio y bueno, esto llegó a un enfrentamiento que me parecía de cierta manera también innecesario porque yo creo que en el ámbito de la cooperación cultural y en el ámbito de la diplomacia cultural debemos colaborar todos y debemos trabajar todos y como es una acción de política exterior y una política pública que debe estar liderada por alguien entendemos que el liderazgo en este caso debería ser del Ministerio de Exteriores que es el que ejerce la acción exterior del Estado. Pero también sectorialmente el Ministerio de Cultura tiene mucho que decir y mucho que aportar porque es el que entiende cuál es la política cultural de nuestro país y cuáles son las grandes líneas que podemos aportar. Esto se articuló yo creo que de manera más clara en el Plan de Acción Cultural Exterior como comentaba Camilo y en el 2009 ya se empezó a generar esta estructura de trabajo colaborativo que bueno, estaba claro que se abría una comisión de expertos donde aquí cada uno aportaba su expertise para la elaboración de un programa de acción cultural exterior teniendo en cuenta también cuáles son las prioridades geográficas las prioridades políticas también las prioridades económicas que también influyen mucho para el desarrollo de nuestras empresas en el exterior y también cuáles son las potencialidades en materia de cultura que era el aporte que podía hacer también el Ministerio de Cultura. Desde el terreno cómo se articulaba todo esto de qué manera un centro cultural de España porque creo que aquí todos sabemos muy bien lo que es el Instituto Cervantes lo que hace el Ministerio de Cultura de Acción Cultural Exterior pero siempre desde la ECID nos hemos sentido como un poco huérfanos en el sentido de que echábamos de menos un cierto reconocimiento por parte de la sociedad española de la labor que se hace desde los centros culturales de España en el exterior. Es una red de centros culturales que como sabéis está en América Latina porque son herederos de los institutos de cultura hispánica que se han ido transformando en unidades de cooperación en el exterior que dependen directamente de la ECID y del Ministerio de Exteriores a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y luego también tenemos una serie de centros que creo que son siete en este momento que son centros mixtos más parecidos a las alianzas francesas en cuanto a estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan todavía con un patronato local de antiguos españoles o residentes españoles de la comunidad de residentes españoles en cada país que se articulan a través de la Consejería de Cultura de la Embajada en una agenda conjunta y que desempeñan a través de una subvención nominativa una labor una subvención nominativa de nuestro Ministerio de Exteriores para que puedan ejercitar o ejercer una labor de promoción y difusión de la cultura española allí pero también de proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito de la cultura. En mi caso, por ejemplo, el caso de Guatemala y de Nicaragua era esto, precisamente eran centros mixtos que comparado con las unidades de cooperación en el exterior, no sé si estáis muy familiarizados con la arquitectura institucional, las unidades de cooperación en el exterior son como si fuera una oficina de aquí de Madrid que la ponemos en cualquier lugar del mundo y funcionan con una estructura de personal como si fuese una oficina aquí en España y con una dinámica muy parecida a como si estuvieran aquí solo que están a 12.000 kilómetros de distancia. En cambio, un centro mixto tiene mucha más flexibilidad porque tiene que sujetarse al derecho nacional de cada uno de los países, responder a esas leyes de allí, a su patronato, pero le permite también una flexibilidad en la gestión en cuanto a la captación de fondos, de patrocinio y otra serie de cuestiones que si se juegan bien pueden dar un ámbito muy amplio de actuación y de generación de alianzas y de colaboración en terreno y de llegar mucho más allá de los escasos recursos que en principio se le asignan. Entonces, ¿cómo funcionan estos centros culturales? Como os decía, pues igual que funcionan los Cervantes dependiendo de la jefatura de misión del país que es el embajador en la embajada de turno, se articula como si fuese un minigobierno en el que se hacen reuniones semanales en la embajada con cada uno de los representantes de las diferentes áreas, el director del centro cultural, el director de la oficina de cooperación, el director de la oficina del ICEX, todos ellos aparecen allí representados y articulan la agenda del embajador o de la embajadora en función de lo que se vaya a hacer durante una semana o el tiempo que se programe y a partir de ahí todos vamos a una, quiero decir. O sea, no puede haber ningún tipo de disonancia en cuanto a que si nosotros tenemos que trabajar en las determinadas líneas que queremos fomentar una serie de cuestiones como por ejemplo los temas de género que han sido fundamentales en materia de cooperación, pues todos tenemos que trabajar en la misma línea y todos tenemos que coordinarnos en ese sentido. Cuando es necesario o se sugiere que pueda estar o que debería estar el jefe de misión en cada una de las actividades que se hacen en el centro cultural por ejemplo y luego también por supuesto la coordinación de visitas institucionales de Madrid y cualquier otra reunión institucional que se vaya a hacer con el gobierno local, porque hay mucha relación con el ministerio, no solamente somos un centro cultural que hacemos actividades y poco más, sino que también se apoya a lo que decía antes Camilo a las cuentas satélites de los países, hay que recordar que la cooperación española ha incidido mucho en la apertura de esas cuentas satélites en los países para medir el impacto en el producto interior bruto de la cultura en cada país, en el caso centroamericano ha sido muy evidente y ha dado muy buenos resultados y luego también pues ayudarles a sacar adelante a los países como es cooperación al desarrollo pues de sus agendas o sus políticas culturales en el caso por ejemplo de los programas Iber, en el caso de Ibermedia, luego lo contará Elena, pues poner en marcha proyectos de cooperación o financiación del audiovisual y este tipo de cuestiones. Y más allá de eso, bueno pues esta red de centros culturales también ha tenido momentos que han seguido pues la línea presupuestaria que hemos sufrido nosotros aquí también a partir del 2008 pues se redujo un poco el presupuesto y ya hubo que replantearse un poco pero hasta esa fecha de 2008 se han hecho muchísimas cosas y se ha posicionado a España como un país referente en materia de cooperación cultural, de la utilización de la cultura para el desarrollo con la estrategia de cultura y desarrollo que ahora entiendo que va a entrar en revisión para retomarla y otra serie de cuestiones que de verdad han supuesto que España se convierta en un referente para otros países europeos también que tienen sus institutos pero trabajan de otra manera pero sobre todo para todos los países latinoamericanos que han entrado en una línea de países de renta media que están empezando a poner en marcha sus institutos culturales. y entonces a partir de ahí siempre ha sido esa referencia de España porque son muchos años los que se ha estado trabajando ahí mano con mano y bueno creo que también nos hemos convertido en un aliado que creo que a partir de ahora deberíamos replantear y refocar en cuanto a los programas de cooperación cultural que se quieran llevar a cabo porque claro ahora estamos hablando con países que son potencias culturales como México o Colombia y el diálogo ya tiene que ser diferente porque estamos aparte de que las culturas siempre hablan de igual a igual pero ahora estamos hablando de países potentísimos e industrias culturales potentísimas que no podemos otra cosa nada más que aliarnos e intentar sacar proyectos conjuntos en el marco del espacio cultural iberoamericano y bueno aquí quería contaros un poco para reivindicar cuál es el papel de los centros culturales de España en el exterior que pertenecen como os digo a la red de la EFID y por qué son diferentes del Instituto Cervantes pues porque los países en los que se encuentra el Instituto Cervantes representado son países que no son de habla hispana y tienen una serie de bueno se encargan de difundir el español y además de hacer una serie de actividades culturales pero en el caso de Iberoamérica el enfoque es otro como os decía es un enfoque de cooperación cultural con lo cual tiene todo el sentido de que esta red de 19 centros culturales se encuentren dentro de la CEPI y en la Agencia Española de Cooperación porque además tienen que interactuar y trabajar de manera conjunta con las otras oficinas de cooperación de ayuda humanitaria de agua y sanamiento y de tal porque al final son fondos de ayuda oficial al desarrollo los que se están utilizando para sacar adelante estos programas bueno dicho esto y reivindicado un poco el papel que además también en el ámbito de la cooperación creo que hemos pasado un poco por alto el papel de la cooperación en medios de comunicación que en el caso del ente público radio televisión española es muy importante siempre hemos echado de menos a lo mejor que se encargará de difundir más además de ese pequeño programa que creo que hay los fines de semana en Radio Nacional sobre cooperación es desarrollo creo que se llama o algo así pues que tenga más visibilidad de lo que hacen estos centros fuera que también es una estrategia de comunicación cultural muy importante pues aparte de esto ahora que hacemos que estoy en el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas como decíamos además de las entidades públicas también el tercer sector y la sociedad civil trabaja en cooperación cultural o es activa en cooperación cultural nosotros por ejemplo desde el Observatorio de Cultura y Comunicación somos un think tank un think tank independiente que trabajamos intentando ofrecer propuestas para la elaboración de políticas públicas pues entre esos hicimos aquí bueno primero quiero comentaros que si os interesa como documento de referencia tenemos colgado de manera libre y gratuita en nuestra página web un documento que hace un estudio comparado de la acción cultural exterior de Europa que escribió José Andrés Fernández Leotz que lo podéis descargar como digo de manera gratuita en nuestra web y es muy interesante porque ahí sí que hace un mapeo de cada uno de los institutos culturales de Europa y cuál es la estructura de cada uno y todos esos esfuerzos que se han hecho para estudiar y optimizar la arquitectura institucional e intentar mejorar que muchas veces la perfección por supuesto nunca se llega a conseguir pero además de los documentos de trabajo que hacemos como el informe sobre el estado de la cultura en España que dedicamos el año pasado en 2018 al espacio cultural iberoamericano para intentar recolocar en la agenda todo ese trabajo que se había hecho y las políticas de cooperación cultural iberoamericana hicimos aquí en el marco europeo un encuentro ¿te acuerdas Martín? sobre la cultura en la política exterior de la Unión Europea intentando poner en valor la nueva estrategia que se estaba impulsando desde Bruselas y contamos con la presencia de Silvio Gonzato que es el jefe de LEAS del Servicio Exterior de Bruselas y con Javier Solana con Alfonso Lucini de este instituto y Eduard Miralles y bueno intentamos un poco poner en valor y debatir cuál es el papel o cuál debería ser el papel de la cultura en las relaciones exteriores de la Unión que parece que ahora intentan un poco poner en valor aunque es muy complicado con todos los países miembros llegar a conseguir una política cultural única si en nuestro país es complicado y somos pocos imaginaros en el marco de los 27 pues bastante complicado y luego por ejemplo también saliendo un poco de nuestro ámbito natural que es el latinoamericano y el europeo por ejemplo en China que se nombraba antes también nosotros también hemos llevado a cabo algunas acciones y entre ellas una que hicimos aquí en Madrid para en el marco de la nueva ruta de la seda para poner en valor también los desafíos culturales y medioambientales en las relaciones culturales con China y tuvimos esta actividad con miembros del Consejo de Estado Chino al más alto nivel y bueno la verdad es que intentamos un poco impulsar y ayudar alinearnos en las políticas públicas de España independientemente de quien esté en el gobierno porque entendemos que esto es una política de Estado y que hay que estar ahí siempre apoyando y de alguna manera cuando hemos pedido pues siempre hemos intentado buscar vínculos de conexión entre otros países y España para sacar y poner adelante pues cualquier materia que pueda favorecer a ambos y como trabajo en un cintac y al final esto siempre pues uno acaba cogiendo estas manías tengo aquí una lista de recomendaciones que he elaborado para lo que podría ser una mejora de la acción cultural exterior de nuestro país por un lado por supuesto la articulación del plan de acción cultural exterior que parece ser que se retoma y que entendemos que debería salir a la luz en un breve plazo y estamos muy contentos por ello seguiremos dando seguimiento para ver si llega a buen puerto y todo lo demás y también impulsar la estrategia de cultura y desarrollo retomarla actualizando su contenido y sobre todo recuperando esos proyectos en red de los centros culturales que era tan interesante de se me olvidó comentaros cómo funcionaba el catálogo aquel que se mencionaba de la oferta sede a los centros pero vamos una cosa muy sencilla que si queréis después os puedo explicar personalmente por otro lado también impulsar la participación de España en la plataforma de diplomacia cultural de la Unión Europea porque entendemos una oportunidad entre comillas el Brexit ya que en el momento en que salga el British Council que es uno de los institutos más fuertes junto con el Goethe entendemos que el Instituto Cervantes tiene ahí la oportunidad de asumir un protagonismo importante en el marco de la diplomacia cultural europea el fortalecimiento también otra de las recomendaciones del espacio cultural iberoamericano intentando abrir esos espacios para la circulación de contenidos en español acompañar por supuesto todas estas acciones con una con una campaña de comunicación del ente público que pueda poner en valor en España y fuera de España todas estas acciones que se llevan a cabo y basar las estrategias de cooperación cultural y de diplomacia cultural que esto me parece fundamental no solo en parámetros económicos sino también en una serie de parámetros que vayan más allá de construir cohesión de buscar esos objetivos que siempre ponemos en el papel de comprensión de diversidad cultural de fraternidad etcétera etcétera pero buscar un poco de alguna manera esos objetivos porque independientemente es una cosa que se comentó aquí que yo siempre recuerdo que nos decía Javier Solana que independientemente de los gobiernos que estén en cada momento en cada país al final es la sociedad civil la que se queda conectada y eso es muy importante que podamos construirlo desde la cooperación cultural o desde la diplomacia cultural y no me quiero extender más porque creo que ya nos hemos pasado bastante tiempo así es que si tenéis alguna pregunta pues aquí estoy para vosotros Muy bien gracias Elena ¿sí? Pues bueno yo soy bueno buenas tardes y gracias Joan por la invitación que casi ha sido una encerrona pero gracias porque fue el viernes cuando me enteré la verdad es que situar el programa dentro de este contexto de toda esta tarde creo que efectivamente es todo el proceso y el punto final que es un programa de cooperación un programa cumbre como es el programa Ibermedia todo esto conlleva uno de los ejemplos lo que todo esto termina es justamente en un programa como es Ibermedia programa de cumbre de la jefe de los estados iberoamericanos programa de cooperación es un fondo financiero pero es un programa de cooperación dirigido a la industria audiovisual iberoamericana pero es un programa de cooperación no es un programa de industria de apoyar a industria se apoya a la industria pero es un proceso de cooperación es que eso después de darle vueltas muchas vueltas es la conclusión a la que todo el mundo ha llegado el por qué ha sido un éxito el programa Ibermedia insisto es porque se han adoptado criterios de cooperación empezamos siete países un aporte muy importante muy muy importante de la agencia española de cooperación básicamente eran dos tercios del fondo lo que en ese primer año en el 98 aportó la ECIT y bueno y empezamos siendo siete países siete países que aportaban siete países iberoamericanos que hacían el aporte la verdad es que empezamos y comentarios generalizados desde dentro de lo que eran representantes políticos era otro programa de cumbres que no va a funcionar así empezamos el año 98 se hizo salió aparte fue a prisa y corriendo a mí me estaban nombrando en julio salía en julio de la filmoteca en agosto sacábamos convocatoria y en diciembre dábamos las primeras ayudas en la Habana comentario de productores uy esta vez te ha salido bien no te creas que te va a volver a salir bien no siempre vas a tener tanta suerte así fue seguimos adelante seguimos adelante en este momento empezamos con siete países en este momento somos 21 21 con unas características peculiares porque no están en Honduras ni en El Salvador pero somos 21 porque está Puerto Rico está Puerto Rico e Italia ha entrado en este último año entró Italia y está llamando a la puerta a Canadá la cuestión está todo ese proceso de llegar hasta ahí han sido 20 años y 20 años en que miras hacia atrás y les puedo dar cifras hemos hecho 874 películas en coproducción más de 600 están estrenadas ciento y pico millones de dólares hemos invertido en el audiovisual iberoamericano y es verdad y encima también les puedo decir que de todas las películas todas las películas se han hecho eso si hubiera aquí directores de un instituto de cine decir que todas las ayudas que ha dado el programa han acabado siendo películas la verdad creo que es un logro y también discúlpenme o sea un saludo a los productores iberoamericanos han hecho las películas algunas con mejor o peor fortuna les aseguro que hay algunas películas que me costaba mucho enviarles el logotipo no quería por nada de este mundo uy se ha perdido uy no sé y otras bueno que nos han llevado nos han llevado a ganar dos Oscar una con una maravillosa película que era La mujer invisible la mujer fantástica perdón estoy un poco constipada estoy un poco atalantada y películas también en Berlín y triunfos la verdad es que en la mayor parte de los festivales ahora en este momento el cine iberoamericano está de moda está de moda hasta el punto que en Berlín nos obligaron a hacer todos los festivales un día del cine iberoamericano que en este momento ya se ha convertido como un emblema como la verdad es que tenemos incluso problemas si estuviera aquí la directora del Cervantes de Berlín que es donde con quien hacemos todo en el festival lo diría tenemos problemas ya de superávit ya de demasiada gente pero eso es bueno ya hasta los jurados vienen no solamente a la fiesta que empezó siendo un botellón iberoamericano porque no teníamos presupuesto y era lo que sobraba de las embajadas era como montamos la fiesta porque se empeñaron que teníamos que montarla había una presencia increíble de cine iberoamericano pero en Berlín algo increíble y empezamos montando las mesas redondas trabajando también con el instituto iberoamericano alemán que es decir que empiezas a trabajar con la gente y la verdad es que se generan redes y se pueden hacer cosas muy buenas y la verdad y con no tanto presupuesto nosotros lo hicimos y en este momento les comento las mesas redondas que se montan siempre intentamos llevar a personajes atractivos y reconocidos por el público alemán y el público que está allí en este momento hasta parte de los jurados han venido a las mesas redondas que se hacen por la mañana y la verdad es que se ha sido con bastante éxito pero al margen de comentarle y esto nos ha salido bien nos ha salido bien todo también hemos ahí tenemos el cuello de la botella que aunque más de muchos consuelo de tontos pero la verdad es que seguimos teniendo problemas con la distribución y con la circulación de las películas ahí sí que quiero dar un saludo a los centros culturales de la Agencia Española de Cooperación porque han sido un apoyo total y absoluto al programa Ibermedia no solamente recogiendo los proyectos todo el papel o los dosieres de las convocatorias que ahí les inundábamos y tenían que enviarlo por valija y luego siempre estábamos bueno siempre estábamos con historias que pasaban en medio sino a cualquier acto que hemos querido hacer en América Latina todo el absoluto apoyo también como muestra de cine en español no cine en español sino cine en español han sido uno de los sitios preferentes que siempre se han preocupado y siempre ha estado tanto con todo el cine de Ibermedia les comento esas que son observaciones que son buenas pero para mí lo mejor de todo es mirar hacia atrás ver lo que pasaba en el año 98 cuando sacamos la primera convocatoria básicamente se coproducía España con Argentina y con México Cuba hacía también de tercero Brasil con Portugal y poco más en Colombia o sea prácticamente nadie quería hacer una película en Colombia sobre todo porque en aquellos entonces habían negativos estaban las latas de negativo y el miedo a que cuando salía pero no había laboratorios entonces cuando sacaban las latas de negativo para ver si había cocaína o no te perforaban la lata con lo cual adiós negativo eso pasaba en la mayor parte de las películas había también una guerra civil dentro de Colombia era difícil era difícil rodar allí era no había seguro nadie le hacía un seguro de buen fin a una película que se rodara en Colombia y sin embargo fíjense en ese momento ha habido todo un proceso en aquel momento perdón también año 98 la censura estaba en Chile no había una nueva ley de cinematografía la ley de cinematografía era de la época de Pinochet y donde la iglesia y el ejército ejercían la censura Pedro Almodóvar prohibido no se podía ver en Chile en el año 98 le estoy comentando un poco ese era cine uruguayo el cine uruguayo pues Pablo Dota había hecho el dirigible poco más y en vídeo y luego Beatriz Flores había hecho en vídeo la verdadera historia de Pepita la pistolera y no existía y de golpe de repente insisto aparecen 27 25 watts y aparece whisky y empiezan a aparecer toda una serie de cine uruguayo pero aparte con esencia uruguaya pero hecho en coproducción porque era la única fórmula en que se podía hacer cine en determinadas cinematografías que no fueran las grandes yo ahí me di cuenta sinceramente que era era el programa que no es un fondo grande bueno no le llegamos ni a la suela del zapato del presupuesto que tiene media para formación nosotros el presupuesto de todo de formación de desarrollo de coproducción de todo lo que quieres hacer de la unidad técnica no llega o sea ni a un tercio de solamente lo que tienen para formación Europa y sin embargo ahí estamos ahí estamos lo digo porque con poco dinero también son presupuestos más pequeños son presupuestos más reducidos no son tan grandes pero era yo me di cuenta que el programa Ibermedia funcionó también bien porque era la gota de aceite la gotita de aceite que hacía falta para que ese mecanismo se pusiera en marcha estaba había gente formada había muy hay muy 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 buenos técnicos en América Latina muy buenos actores en determinados países en otros pero quiero decir pero pero está ahí y el programa funcionó en coproducción lo bueno que tenía era que tenías el apoyo del programa Ibermedia y tenías fondos nacionales tuyos y del de tu compañero o no porque claro en ese momento tampoco habían tantos fondos la donde voy lo que quiero decir era la gota de aceite que hacía falta para empezar a poner mecanismo no solamente para hacer cine sino para que las instituciones se pusieran las pilas y empezaran a darle la vuelta a las legislaciones de ahí viene toda la vuelta de la legislación la creación de esa de esa legislación en Chile que es lo que se hizo fue una ley marco se hizo una ley marco y todo iba en el ordenamiento para así poder cambiar fácilmente ¿no? y poner y actualizar la ley la legislación se crea la Cinemateca de Chile también poco después no existía la Cinemateca de Chile no existe Cinemateca en Argentina no hay preservación de cine ni conservación del cine argentino no existe sigue sin existir hoy en día pero es una denuncia que sí que hago porque me resulta que clama al cielo ¿no? se dieron toda la revisión se empezó a formalizar Colombia empieza todo un proceso de cambio de la mano no solamente de Claudia Triana sino de David Melo que ahora es viceministro de cultura en Colombia y con Gonzalo Castellano que ha sido el jurídico ¿no? el abogado por excelencia de toda América Latina que hace la ley colombiana y esa ley colombiana claro que ya se hizo a la medida de lo que necesitaba la cinematografía colombiana porque estaba la ley argentina que sería muy buena pero para Argentina pero era totalmente imposible de trasladar a Colombia la española tampoco servía entonces es Gonzalo Castellanos quien crea como modelo de legislación esa legislación perdonen que insista se ha llevado no solamente a Colombia se ha llevado es una legislación un modelo que se ha llevado a República Dominicana a Panamá absolutamente a todos los países Bolivia que ahora finalmente finalmente ya salió de tener que deberle al Estado cada vez que hiciera una película ahora ya tiene una legislación pero antes de ayer que la tuvo también asesorada un poco por Gonzalo Castellanos un poco pero todo lo que es Centroamérica todo lo que es la parte Caribe incluso de Latinoamérica la verdad es que el modelo de la legislación fue Gonzalo Castellanos ayudó mucho justamente a poner en marcha un instrumento para hacer coproducciones necesitas una ley que es la que organice la coproducción y la verdad es que ahí Gonzalo aparte con una generosidad muy grande estuvo apoyando todo el proceso insisto partíamos ese programa venía del 98 donde quitando las cuatro cinematografías poco más a poco se hacía cine no había legislaciones miras ahora y no solamente prácticamente salvó Honduras incluso el salvador no Honduras tiene también legislación acabo de mentir Honduras también la que no tiene es el salvador todos los demás tienen legislaciones fondos unos más grandes otros más pequeños en la medida también un poco de la industria de cada país y donde si bien al principio teníamos unas cosas que de haberlo sabido me hubiera gustado traer porque eran banderitas de cada año de quien comproduce con quien entonces año 98 todo banderas españolas con Argentina con México España eran todo y ves la evolución y aparte empiezas a notar aquí es la ley colombiana que ha pasado porque se nota y como da el giro y empieza la gente a coproducir con todos en estos momentos sinceramente España no es necesaria para la que es un problema de España no es necesaria para la coproducción con América Latina no lo es es más se ha tirado bastante para atrás también un poco también acompañado también las legislaciones cambiantes no la ley de cine lo que ha favorecido no sí que debo decir que la orden guardanz sí que fastidió bastante lo que era la coproducción con América Latina la imposibilito prácticamente y en estos momentos todo el mundo coproduce con todo el mundo las banderitas ya han cambiado ya tenemos de todos los colores en todas las convocatorias pero incluso haciendo de miniaturias apoyando y lo que es más asombroso lo más asombroso de todo es lo que ha pasado con Centroamérica es increíble es increíble era justamente las cinematografías más emergentes más pequeñas pero las más peleonas pero hayan estado que no tenían nada lo que cogerse y se estuvieron apoyando unas con otras nosotros hemos estado apoyando expresamente que ahí tienen que Guatemala en este momento no solamente Iscanul ganó en Berlín sino que tiene otra película guatemalteca la de las madres que ha ganado la cámara de oro en Cannes o sea ¿qué ha pasado en Cannes este año? en Cannes este año ha ganado Costa Rica y Guatemala son las dos películas y es una maravilla yo creo perdóname de todos los protestos esa es la conclusión ese es el resultado creo que se ha hecho un buen trabajo sinceramente que se podía haber hecho mejor por supuesto que los objetivos se han cumplido creo que sí y que vamos a seguir con todo el proceso ahora ya de meternos en plataformas con la OEI por cierto tenemos un acuerdo con OEI y estamos empezando ya todo el tema de formación de público no abierto a todo el mundo por medio de las plataformas fichas pedagógicas ciclos de cine iberoamericano para las escuelas los colegios y los centros culturales ahí vamos con la formación de público que también es una asignatura pendiente poco más gracias bueno pues muchísimas gracias nos hemos alargado un poco como suele suceder en estos casos pero ciertamente de muchísimo interés creo que se ve claramente la pluralidad que hay en cuanto al tipo de programación y de contenidos que tiene una diplomacia cultural yo creo que hay algo Inma ha hablado mucho de los centros culturales y de la problemática que tiene un centro cultural creo que es algo diferente a los otros formatos de los que estábamos hablando aquí está el Cervantes del que no hemos entrado por así decirlo a decir cómo se hacen cómo se diseñan los contenidos y los programas del Cervantes aquí hay un plan de acción cultural y bibliotecas que ha redactado Martín con su equipo ciertamente y en donde está contenido por así decirlo es la biblia de lo que tienen que programar los centros si no me equivoco y es algo que se hace cada X años porque se hizo en el 2007 se hizo una renovación se han hecho dos renovaciones y ahora se ha hecho este que de alguna manera pone al día un trabajo de más de 20 años hay una cuestión que me parece de interés o un par de cuestiones tenemos 20 minutos o 25 minutos para no es así Martín para hablar un poco de estas cosas la primera cuestión es si ciertamente pensáis que la potencia española está reconocida la potencia cultural española está reconocida en un contexto internacional o no porque es extraordinario el esfuerzo que se hace creo yo es extraordinaria la tradición es extraordinaria la imagen histórica que se tiene pero me da la impresión de que por una parte la desventaja que tenemos en lo que son por así decirlo las nuevas tecnologías las plataformas digitales la falta que hay también en el acompañamiento de medios de comunicación potentes estoy pensando en radio y televisión española cosa que no sucede con la BBC cuando hablamos de la cultura británica y no sucede tampoco con la televisión francesa cuando hablamos de la cultura francesa creo que ese es un déficit importante a la hora de crear esa imagen de la cultura española actualizada esa es una una cuestión que me gustaría someter a vuestra consideración teniendo en cuenta las muchísimas cosas que hacemos el enorme esfuerzo que se hace la verdad es que yo soy optimista es decir que yo cuando he tenido que ir fuera y ver pues eso donde se puede hacer una actividad programar juntarme con una institución o con una administración cultural en general creo que sí que está muy reconocida la cultura española y que hay mucho interés quizá lo que pecamos es que pues tenemos un montón de agentes que a veces pues no vamos coordinados entonces a lo mejor hay un exceso ahí de oferta y que trabajamos con unos plazos que no tienen nada que ver con los de los países de nuestro entorno entonces eso creo que no nos favorece es decir que poco a poco ir entrando en una planificación a dos a tres años y a cuatro años es fundamental para verdaderamente tener impacto en lo que hacemos desde luego estoy contigo que me encantaría que en Radio Televisión Española tuviéramos un programa cultural de las dimensiones que tienen los franceses o los ingleses incluso ya solamente de libros ahora por la parte que me toca pero ya con el año Cervantes ya me tocó yo no sé Televisión Española yo creo que tiene un programa de libros o no sé yo también soy optimista yo creo que hay elementos muy positivos de la cultura española que está a nivel internacional reconocido por ejemplo en el sector de los videojuegos por ejemplo pues digamos la creación española es muy potente la lengua española evidentemente es la segunda más hablada del mundo el sector editorial también tiene fuerte presencia todo es mejorable evidentemente todo es mejorable no somos no somos norteamericanos si nos queremos comparar con Estados Unidos evidentemente nunca seremos Estados Unidos pero si puedes identificar tres, cuatro, cinco países que tengan una fuerte presencia internacional de su cultura a nivel nacional a nivel internacional yo creo que España está en ese grupo de cabeza Instituto Cervantes pues es una tiene una potencia de fuego muy grande evidentemente si tuviese diez veces más el presupuesto que tiene ahora evidentemente podría hacer más cosas pero instrumentos como Instituto Cervantes por ejemplo hay muy pocos países en el mundo que tengan esta digamos diversificación o este despliegue a nivel internacional para el fomento de la lengua y la cultura española en ese sentido es mejorable si tenemos que hacer más cosas si tenemos que coordinarnos más en el esfuerzo público-privado yo creo que también pero como decía aquel no estamos tan mal Bueno, sí yo también soy de la opinión que creo que siempre se puede mejorar tenemos a lo mejor retroalimentación por el informe que se elabora anualmente de la imagen de España o de la cultura española en el mundo y podemos ser optimistas con algunos datos pero por otro lado creo que también hay que hacer salvedades por un lado identificar también cuáles son las áreas porque por ejemplo en América Latina es muy fácil destacar o hacer destacar la actividad de un centro cultural en terreno porque tienes poca competencia o sea no hay agenda cultural en algunos países no hay sobre todo a lo mejor en Centroamérica no hay una agenda cultural inmensa con la que tengas que pelear o contraprogramarte no pasa lo mismo por ejemplo en Argentina como decíamos o Colombia o México que ahí la competencia es brutal para destacar cualquier actividad que quieras programar o que quieras hacer tienes que competir no solo allá con la oferta local sino con la de otros institutos de fuera también institutos culturales que están también con ofertas muy potentes porque ahí van todos a lo máximo al máximo estándar para poder atraer al público y entonces yo creo que aquí sí que a lo mejor deberíamos hacer un esfuerzo a lo mejor ya no solamente en el aspecto económico sino sobre todo en el aspecto como decía Camilo también de la coordinación de la coordinación y de la optimización de los recursos que se tienen porque el Instituto Cervantes es el tercer instituto en el mundo en representación y en presencia y eso lo tenemos ahí y a lo mejor moviendo cuatro cosas somos capaces de aumentar el porcentaje de resultado o de retroalimentación que podemos conseguir con todo el esfuerzo porque es un esfuerzo inmenso el que se hace para sacar adelante las agendas culturales en el exterior Elena No, yo es justamente es el hecho de la cultura española que es la grandiosidad que es muy fácil o sea tenemos tanta que muchas veces sí que como que nos quedamos cortos nos quedamos cortos y ahí sí que estoy también totalmente de acuerdo en que una coordinación conjunta podría ser muchísimo más provechosa sabes que en vez de ir de poquitos es de muchas muestras pongo un ejemplo que igual me estoy expresando mal por ejemplo hay determinados centros culturales donde hacen creo que cada día pues igual tienen dos actividades tres actividades digo pero tienes tres actividades para qué para qué público digo haz una haz una que sea que de todo el amplio y que realmente sea potente creo que esa disgregación esa atomización de justamente si se organizara si se hiciera una grande y potente sería mucho más sería mucho más provechosa otro ejemplo en el hecho dentro de Ibermedia perdón pero es que me he quedado barro para casa estabais comentando lo de China yo he levantado inmediatamente la oreja con lo de China porque ahora justamente estamos queriendo lo de abrir virar dejar de mirar Estados Unidos dejar de mirar y y el mercado en China ¿qué pasa? que ahora quien se ha adelantado de quien vamos a ir de la mano a China va a ser de Italia o sea Italia va a ser el que va a abrir todo el mercado iberoamericano en China porque por parte española nadie sabe bueno hay alguna hay alguna iniciativa privada interesante en China yo estoy hablando de la animación la animación yo creo que sí que está funcionando bastante bien y están abriendo pero es verdad lo que dices que se puede ir de la mano justamente hay toda una serie de contactos ya que se han hecho y una relación estrecha por lo que estaba oyendo con China y más España ha sido quien ha fundado el programa el programa viene de las cumbres pero apoyado por la agencia española de cooperación y por el ministerio de cultura que aquí sí que han trabajado a la par y fenomenal tanto exteriores como cultura en el medio de la verdad es que ha sido una maravilla trabajar con las dos instituciones entonces hay cosas que me dan oye porque tenemos que ir de la mano en Italia si a ese propósito Elena hay una cuestión que yo creo que nos tenemos que plantear también que es la cuestión de que trabajamos necesariamente con socios europeos y con socios americanos o iberoamericanos pero trabajamos con ellos de una manera absolutamente natural claro porque si pensamos en EUNIC o en la cooperación dentro de la Unión Europea ciertamente ahí surge continuamente una posibilidad de colaboración tal vez la cuestión que hay que plantear es qué perfil puede tener esa colaboración y hasta qué punto nos tenemos que dejar llevar por esos contenidos que no son estrictamente nacionales yo creo que es un problema filosófico no sé cómo lo veis creo que es un problema filosófico que está ahí y que es importante y que hay que enfrentar pero que no es fácil de solucionar vamos no es fácil de solucionar y es un problema también por ejemplo en el ámbito del español porque liderar España por ejemplo la enseñanza del español cuando es un idioma que compartimos con tantos países pues es muy complicado porque a veces pienso que porque no hacemos un enfoque parecido al que hacen los británicos con los americanos y que podamos convivir enseñando español por el mundo y cada uno tiene una manera diferente además de entender el español o sea que también el espacio que se abre en el espacio cultural iberoamericano como espacio de circulación de contenidos en español es una potencia inmensa de posibilidades para la cultura en español que nadie quiere liderar de alguna manera y en el que no terminamos de construir las bases para poder evolucionar en esa línea yo creo que a lo mejor aquí España sí que podía asumir un liderazgo más colaborativo no como aquel liderazgo antiguo que no viene a cuento ahora pero sí liderar de alguna manera colaborativamente con los otros países que comparten el español en fomentar ese espacio para el desarrollo y para competir con otros espacios lingüísticos en el ámbito de las industrias culturales Martín si quiere nos puede hablar de esto estamos poniendo en marcha la red Canoa que precisamente intenta esto crear una red de institutos culturales latinoamericanos en la que nosotros estemos presentes liderando de alguna manera pero no únicamente y que coordine un poco la promoción cultural del español en el mundo se presentó en el Congreso de la Lengua en Argentina y estamos en ello hay una sesión del ciclo este de diplomacia cultural que va a tratar este tema en concreto y además como tienen que pasar unos meses estará todo mucho más maduro sin ninguna duda ¿cuándo lo vamos a ver? ¿cuándo lo vamos a ver? en marcha ya el programa de la Red Canoa yo creo yo respecto al tema de la enseñanza del español también estamos en esa línea porque tenemos ahora mismo se está trabajando bueno ya tenemos montado un sistema que es internacional de certificación del español como lengua extranjera que se lo hacemos en colaboración con la universidad con la UNAM la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca entonces ya es un proyecto internacional en cuanto a certificación del español ya estamos intentando ir de la mano efectivamente vamos intentando es un programa que lleva lanzado ya en funcionamiento tres años sí hay un par de cuestiones más que ya más se han salido y que creo que son muy muy interesantes la primera es trabajamos en el diseño de contenidos trabajamos en la producción los distribuimos los llevamos a los países realmente hacemos un trabajo sobre las audiencias hacemos ese trabajo sobre las audiencias que cada vez es más difícil entre otras cosas porque la competencia es cada vez mayor entonces ese esfuerzo cuando se está en un centro ciertamente se tiene que hacer no hay más remedio pero hay algunos de los programas de los que habéis hablado que no tienen un centro es decir se distribuyen pues porque se encuentra la colaboración con una institución del país de referencia o porque se busca una distribución que no tiene por así decirlo un perfil concreto estoy pensando en la en la celebración de la vuelta al mundo la celebración de la vuelta al mundo pasará por muchos centros pero habrá otras actividades que tendrán que ver con audiencias por así decirlo sin rostro en principio entonces entra dentro de lo que es el trabajo de preproducción o de producción de contenidos esa reflexión sobre las audiencias ¿pensáis que lo hace y que lo hace convenientemente? Yo creo que es muy importante sobre todo el hecho luego que va asociado a las audiencias con la evaluación del impacto que tiene esa actividad en su desarrollo es complicado es complicado por lo menos desde el sector público desde el ministerio de una estructura ministerial hacer un proceso de evaluación porque además a veces es costoso de cada una de las actividades que desarrollamos muchas veces ponemos en marcha tenemos luego feedback tenemos luego referencias pero son siempre referencias incompletas no digamos nunca tenemos un estudio porque normalmente luego un estudio de evaluación del impacto que ha tenido una acción una política pública de una acción concreta un proyecto un programa concreto a veces es complicado financiarlo ponerlo en marcha y luego recibir ese resultado en ese sentido pero sí forma parte del desarrollo de una política pública la necesidad de buscar digamos cuál ha sido el resultado cuál ha sido el impacto cuál ha sido la audiencia que ha tenido esa actividad yo en mi experiencia la verdad es que en el diseño sí que tratas de buscar a qué audiencia te diriges por ejemplo lo del año España en Japón que os contaba pues ahí intentamos buscar un enfoque diferente dirigirnos al público de otra manera y cuando haces una gran conmemoración pues yo creo que intentas buscar de todo o sea para un tipo de público más culto para más joven etcétera etcétera y por ejemplo tengo también un proyecto que hicimos para la Florida en el año 2013 era el quinto centenario del descubrimiento de la Florida o de la exploración de la Florida por Ponce de León que allí es muy conocido y que en España pues casi ni se conoce teníamos que diseñar un proyecto para Estados Unidos para Florida y ahí pues había una experiencia previa de la embajada de una exposición muy costosa del archivo de Indias con muchísimos documentos con muchísimos mapas carísimos de llevar súper delicados que no se pueden exponer más que tres meses y que había sido muy complicada para la embajada allí para mover y que para el público americano pues no lo había apreciado en lo que podía suponer porque después de ver 25 mapas pues ya salían como que no sabían muy bien si habían visto un poste un libro o que habían visto entonces ahí con todo ese input y el tipo de público que creíamos que lo podía ver en Estados Unidos diseñamos un proyecto que se llamaba Imaginando la Florida que tenía muchísima tecnología virtual recreación del Fuerte de San Agustín donde fue Ponce de León maquetas interactivos un poco de todo y la verdad es que es un proyecto que nos funcionó que no tenía ninguna limitación de espacio se podía llevar a cualquier sitio primero tuvimos padrocinio de empresas españolas que les entusiasmó el proyecto lo cual es milagroso como todos saben y luego lo llevamos a cuatro museos en Florida y al final nos lo compraron los americanos para un centro de interpretación o sea que bueno yo lo considero y no un proyecto ni muy caro ni muy complejo pero sí que creo que dimos en el clavo de lo que el público americano podía querer tú te referías Elena al problema de las audiencias de la formación de audiencias que para Ibermedia es vital sí el problema aparte partiendo de la base como ya os he dicho el problema que seguimos teniendo es el problema de la distribución y de la exhibición que cada vez hay menos salas salas comerciales o sea tienes que volver otra vez ahora se está volviendo a hablar de las salas alternativas es decir volvemos al gueto como quieras pero es así es salir del instituto comercial y luego también en un momento donde sí que había tenemos bastante dinero por parte de la agencia española de cooperación de la ECE teníamos un programa muy muy bueno que se llamaba Ibermedia TV Ibermedia TV era comprábamos los derechos de 52 películas ciberamericanas las mejores había un comité de selección Manolo Pérez Estremira bueno una serie de gente de sabios que seleccionaban las películas las adquiríamos los derechos las digitalizábamos las subtitulábamos y las enviamos llegamos a enviarlas esas películas a 19 canales públicos en América Latina y donde todo era la obligación era tenían que programar te dan dos pases el primero era en que no me sale en en primetime en primetime la primera el mismo día era Argentina miércoles por la noche miércoles 9 de la noche todos los miércoles a las 9 de la noche se va a ver cine iberoamericano el martes a las 7 en Costa Rica pero era todo el día es decir que no fuera un acto y ya está sino que hubiera una continuidad de ver cine iberoamericano de forma continuada claro eso nos fue bien hasta que porque es un programa caro porque si adquieres derechos de 35 las televisiones pagaban pero claro pagaban muy poco las televisiones públicas de América Latina no tienen casi presupuesto entonces así todo hacían una aportación de 35 mil dólares por 52 películas una ridiculez pero que a ellos sí que les suponía y estuvo funcionando insisto tuvimos 8 ediciones pero luego se tuvo que dejar porque era deficitario hubo un momento donde es que claro pasamos de 2 millones 800 2.600 y pico mil euros que aportaba anualmente la ECE a 600 mil euros o sea desaparecieron los 2 millones entonces para todo Ibermedia ya hubiera un problema se tuvo que dejar eso pero eso se retoma eso se retoma porque claro teníamos de golpe de repente son 8 por 52 multiplica la cantidad de películas de lo mejor del cine iberoamericano lo tenemos digitalizado subtitulado listo oye entonces es cuando viene la plataforma viene la plataforma es Ibermedia Digital desde el principio nuestro ánimo no fue ni ser un Netflix ni ser un cinear ni nada de nada ni abierto al público entonces es crear una plataforma con esas películas que obedecen a un catálogo a una selección perdón a un criterio de selección de lo mejor vamos a y por qué tengo que ver esta película pues yo te digo por qué aquí tienes un contexto histórico tienes las mejores entrevistas trabajamos con la gente del Caimán con Pedro Medina y Carlos Heredero con todo esto de darle este vestido le llamamos a esa película y luego como vimos que era sobre todo íbamos dirigido a formación lo que hicimos fue montar ciclos cogemos todas las asignaturas las asignaturas que forman parte de los estudios en América Latina y en base a esas asignaturas creamos ciclos creamos ciclos con esas pelis e hicimos también fichas pedagógicas al modelo francés el modelo francés es con lo que se crearon las fichas pedagógicas que lleva cada una de las películas y ahí pero perdón para entrar en temas de formación nos encontramos con un muro un búnker no había forma de entrar en temas de educación con las escuelas con los colegios no veíamos cómo ni utilizando los institutos de cine no llegábamos y con que hemos funcionado fenomenal ha sido con la OEI o sea firmamos el acuerdo con OEI y hemos ido a ir de la mano y ya tenemos toda Costa Rica todos los colegios de Costa Rica todos los de Uruguay estamos empezando ya con Brasil y algo y bueno y luego con Feisal evidentemente la fundación de escuelas de cine todas las escuelas de cine latinoamericanas están ahí también tragando y por otro lado los centros culturales AECI es quien apoyó también otra vez de nuevo la Agencia Española de Cooperación fue la gran aliada de esta plataforma no está poco de eso son 30.000 euros al año pero con eso tenemos cubiertos los gastos no cogemos dinero del fondo Ibermedia que ya está bastante y para seguir andando pues oye nos va bien y ya está empezando a generar dinero y ahí vamos y está funcionando muy bien y sobre todo con los profesores tenemos muy buenas críticas hay muy buenas referencias la verdad y sirve para estar presentes muy bien bueno tenemos sí sí tenemos que cortar me dicen si hay una pregunta de la sala que tenga una gran necesidad algo que sea como muy imperioso y si no hay una cosa muy imperiosa pues vamos a vamos a dejar la sesión sencillamente agradeciendo mucho a las personas que han venido aquí estos expertos y esperando que haya sido de interés dentro de lo que es este ciclo que tendrá una próxima sesión el lunes día 3 el lunes próximo gracias gracias